Yo ya no creo en ti, me cansé de sufrir Este amor me dolió, pero apagué y me fui Yo ya no creo en ti, me cansé de sufrir Este amor me dolió, pero apagué y me fui No voy a negar que yo te amé No voy a mentir, te extrañaré Pero hay heridas que sanan y otras que desangran Yo nunca volví a creer Se cuento que el amor no duele No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón Dale, di mil vueltas y la evidencia lo confirmó Lo tuyo es de pura lengua, tantas palabras y poca acción Pagarás la cuenta, lo que te di nunca fue un favor Yo quiero a alguien que me quiera Y no tus hashtags se pisan lo No voy a negar que yo te amé No voy a mentir, te extrañaré Pero hay heridas que sanan y otras que desangran Yo nunca volví a creer Yo nunca volví a creer Ese cuento que el amor no duele No me digas que el amor no duele No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón Oh, 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 oh Yo nunca lo creo en cuento No me digas que el amor no duele De seguro te lo digo una canción Oh, 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 oh Así que apaga y vámonos Oh, 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 oh Así que apaga y vámonos Oh, 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 oh Te vi tan irresistible Tan grande fue la atracción Pero ahora que te conozco Se hizo más grande mi decepción Yo te seguí la cuerda Nunca te puse una condición Creí todas tus promesas Toda tu labia y tu rock and roll No voy a negar que yo te amé No voy a mentir, te extrañaré Pero hay heridas que sanan Y otras que desangran Yo nunca volví a creer Ese cuento que el amor no duele No me digas que el amor no duele No me digas que te llena el corazón Oh, 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 oh Así que apaga y vámonos Oh, 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 oh Así que apaga y vámonos Oh, 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 oh Yo ya no creo en ti Me cansé de sufrir Este amor me dolió Pero apagué y me fui Yo ya no creo en ti Me cansé de sufrir Este amor me dolió Pero apagué y me fui No voy a negar que yo te amé No voy a mentir, te extrañaré Pero hay heridas que sanan Y otras que desangran Yo nunca volví a creer Ese cuento que el amor no duele No me digas que el amor no duele De seguro que lo digo una canción Oh, 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 oh Así que apaga y vámonos